Se da la partida de la novena carrera. El número 7, Amelén, rodó al darse la partida. El jinete número 7, Amelén. Busca la punta, Queen Raisa por fuera. Marglasa cabeza. A pescueso, tercera Emerald. A dos cuerpos, a maquilla. Quinta, a pescueso, lo hace contenta. Luego, Salamera. A continuación, Alma Susana, Butifarra. Llegan a los 700 en la punta, Queen Raisa. Ha sacado cuerpo y medio. Emerald en el segundo lugar. A medio cuerpo, Marglasa tercera. A cuerpo y medio, a maquilla. A continuación, contenta. Sexta, Salamera. Alma Susana, Butifarra. Se acercan a los 500. Queen Raisa, un cuerpo de ventaja. Gira en la última curva. Entran a la recta, Queen Raisa. Medio cuerpo de ventaja. Y por dentro, a maquilla mejor. Y pasa al segundo lugar. Emerald a cuerpo y medio tercera. En los últimos 250. A maquilla por dentro. Va igualando y va dominando. Queen Raisa en el segundo lugar. Tercera, Alma Susana con Butifarra. En los últimos 50. En la punta, a maquilla. Un pescuezo, medio cuerpo de ventaja. En el segundo puesto por fuera, Butifarra. Las dos iguales se llegaron. Butifarra por fuera y a maquilla por dentro. Luego Queen Raisa. Cuarta, Alma Susana. Quinta, contenta. Luego remata Salamera. Junto con Emerald. Al fondo, Marglas. Llegada de fotografía. En esta penúltima carrera, butifarra número 4. Y por dentro, a maquilla número 6.